¡Que vengas a Chacarerita nomás! San Antonio de Areco es reconocida como la cuna de la tradición. Hoy nos acercamos a esta localidad de la provincia de Buenos Aires para conocer una de las celebraciones más antiguas del país, la Fiesta Nacional de la Tradición. La Fiesta Nacional de la Tradición su origen en 1939, homenajea cada año al hombre de campo y sus costumbres. Además, le brinda la oportunidad a Areco de mostrar su identidad al mundo. La fiesta es de entrada libre y gratuita y se realiza el fin de semana más próximo al 10 de noviembre, que es el Día Oficial de la Tradición en Argentina. La Fiesta de la Tradición consiste en la conmemoración de Ricardo Viralde, y por él te lleva el nombre Fiesta de la Tradición, por el escritor Ricardo Viralde de la novela Segundo Sombro. La actividad principal es el desfile, o sea, muchos paisanos de a caballo con su emprendado, destrezas criollas, la fineteada con el cuero tendido, el recaudo completo, una arreglase como pueda, el trevero tropilla y, bueno, todo lo que cierra lo que es con el caballo. Las costumbres autóctonas de un paisano se ven en la fiesta de la tradición como es un caballo arreglado, bien cuidado, alimentado y los emprendados, la fiesta es el asado y es muy familiar la fiesta. La Fiesta Nacional de la Tradición se presenta como la oportunidad ideal de celebrar la cultura criolla en todo su esplendor. El gaucho, orgulloso de su pasado, renueva cada año su compromiso con fuertes valores de valentía, libertad y lealtad. Para mí, esta fiesta y las tradiciones argentinas significan parte de mi vida. Uno vive así. En mi caso particular, yo resido en el campo, me crié en el campo, entonces uno siente cierta alegría un domingo poder lucir una prenda gaucha y mostrarle a la gente lo que por ahí uno puede tener. Así que, básicamente eso, reunirse, ver a la gente que aprenda, que valore, a nuestros jóvenes también argentinos que sepan por qué uno usa, no es un disfraz, sino es parte de la vida del gaucho, el vestir, las costumbres o el caballo. ¿Por qué está arreglado de una manera? ¿Por qué está arreglado de otra? ¿Por qué, si el caballo tiene entropillas, tiene penacho? ¿Qué quiere decir que están en doma, en proceso de doma? No son totalmente de andar. En otros casos, el caballo está completamente truzado, por ejemplo, es porque el caballo ya está hecho de andar, es panso de andar. La habilidad de la fiesta me gusta mucho lo que es la jineteada, con el cuero tendido, con el recado completo, el arregl ese como pueda, que son habilidades de muy pocos paisanos que los pueden llevar a cabo. Lo que más me gusta de la fiesta es inculcarle a la gente nuestra tradición, que sepa por qué se hace el fundamento de lo que te estoy diciendo y ver a todos reunidos, porque es un punto de reunión muy importante, gente que participa de todo el país, no solamente de aquí, de San Antonio de Areco, sino de la provincia de Buenos Aires y de su entorno, turismo internacional. Soy de Madrid, lo conocimos a través de internet y decidimos venir a verlo. Ay, lo de los caballos es que es precioso. Me ha encantado, tanto los que han ido paseando, como después las tropillas, me ha gustado muchísimo. Y luego el que toda la gente de la zona está muy involucrada, y van vestidos, y van a... me ha parecido muy bonito. Yo soy Capitán Sarmiento, que es un pueblo muy cercano a este, y me acerqué porque es traición en mi familia venir todos los años a la fiesta de Areco. Yo soy de Esteban Echeverría, y me enteré acá por intermedio de un amigo que hace viajes, y como nosotros somos bailarines, mi pareja, mi marido y yo, y tengo dos hijas, somos bailarines y nos gusta el folclore y todo lo que es tradición. Entonces decidimos venir hoy a pasar un lindo día, porque está espectacular el día acá. En realidad la fiesta en sí es muy linda, o sea, tiene varias actividades que la gente puede disfrutar de diferentes maneras. Lo que recomiendo, y bueno, es un poco la jineteada, que es por ahí el mayor atractivo que tiene la fiesta. Todo es lindo. Todo, la tradición, los caballos, qué sé yo, comer la típica comida que es el argentino, el asado, o unas buenas empanadas. Todo es lindo, todo es rico, porque es pasar un buen momento, y más allá de pasar un buen momento, es hacer amistades. Porque la tradición es como familiar, no importa si hay parentesco o no. La recomiendo porque es lindo, es algo sano, y es algo que por ahí en algunos lugares se está perdiendo, y está bueno mantener el folclore del lugar. Que vengan a disfrutar de un poco de nuestra música, de nuestra cultura, del interés de este pueblo que es tan tradicionalista como es Antonio de Areco. Ah, sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Que vengan porque lo van a pasar muy, muy bien, y es una experiencia estupenda. Los esperamos a todos, con un buen asado, muchos paisanos, mucha platería, buenas gilesteadas y mucha destreza. Esto fue la Fiesta Nacional de la Tradición. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir conociendo las fiestas populares de nuestro país. Además podés encontrarnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Temporada de Fiestas. Te esperamos.